¿Qué es el alcoholismo? Buenas tardes, senador. Bueno, presentó un proyecto que tiene que ver con el fortalecimiento contra la lucha del alcoholismo. ¿Qué me puede decir al respecto? ¿A qué apunta este proyecto? Nosotros creemos que tenemos que adecuar la legislación actual, la legislación vigente, para que el alcohol no esté al alcance de jóvenes, de adolescentes y de muchas personas de una manera tan fácil. Con lo cual estamos planteando fundamentalmente que no puede haber, por ejemplo, en otra cosa, esponsoreo o pago de publicidades en espectáculos deportivos, en espectáculos musicales, en todos aquellos lugares donde hay una colisión entre los intereses de lo que es una vida sana y una vida de respeto con lo que es la propaganda del alcohol. Y por otro lado, unificando legislaciones provinciales y nacionales en el sentido que se empiece a tomar en todo el país como que no se puede conducir con algún tipo de restos de alcohol en sangre. Por lo tanto, estamos planteando que en todo el país la tolerancia sea cero. ¿La ley va a contemplar que haya multas o prisión para aquellos que no cumplan con la ley? Estamos planteando una modificación a través de los denominados UBAS como para que tenga una actualización o tenga una vigencia en forma permanente. De nada serviría hoy poner una X cantidad de pesos si después se va desvalorizando con el tiempo. Por lo tanto, estamos planteando un mecanismo UBAS para que se mantenga con el correr de los meses o de los años y se ha actualizado, cosa que esto nos permita tener una pena de manera permanente. Las modificaciones que se han hecho con respecto a los homicidios culposos, que antes prácticamente no tenían ningún tipo de pena o de condena, y que hoy ya están empezando a tener, ya tienen, fallos ejemplificadores. Así que, por un lado tenemos lo que es la conducción negligente, digamos, la conducción que tiene que ver con una actitud temeraria del chofer o del conductor, a lo cual ahora le vamos a agregar también lo que significa la pena por consumir alcohol. Usted tuvo la oportunidad, senador, de ser intendente, gobernador. Con respecto a la provincia de Río Negro, ¿cómo está el tema de los accidentes, el tema del alcoholismo? Nosotros tenemos tres rutas nacionales, ¿no? 22, 151, la ruta 3, y aparte es una provincia eminentemente turística, ¿no? Y por otro lado es el acceso y el egreso de todo lo que produce Baja Muerta. Todo esto hace de que la complejidad en las rutas rionegrinas sea una complejidad alta. En el año 2019, pre-pandemia, habíamos tenido más de 152 fallecidos en accidentes de tránsito. El senador cree que con esta ley se va a poder combatir el exceso de alcohol en los jóvenes, sobre todo. Hoy se puede demostrar que el alcohol también es perjudicial, no solo para nuestro organismo, sino para la conducta humana. Por lo tanto, lo que hay que empezar desde el Estado precisamente es una campaña y van a tener que colaborar las empresas que fabrican y que producen alcohol para alertar sobre los impactos negativos que genera el alcohol. Lo despido, senador, y muchas gracias por la entrevista. Gracias a ustedes y una vez más agradecido por toda la predisposición y la colaboración de todo el equipo con la tarea de este año, que si bien ha sido un año muy complejo, en el cual no hemos podido estar contactados físicamente, sí lo hemos hecho a través de los distintos medios tecnológicos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!